Obviamente para mí y para el equipo ha sido difícil la adaptación. Literalmente tiramos más para la basura, Juan. ¿Quién tiene miedo? Pegándolo. ¿Usted es lo que nos caracteriza que hizo una basura? Eso nos destruye como equipo. Chávez. Hoy es el día. ¡Vamos! Y a los fans de Leviathan... ¡Vamos! 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 Obviamente para mí y para el equipo ha sido difícil la adaptación. Porque fue un cambio muy de un momento a otro. En un momento en que tenemos dos días de entreno. Y es difícil obviamente adaptarse. Y yo siento que lo que más necesitamos ahora es simplemente tiempo. Siento que con el tiempo el equipo va a mejorar mucho. Y obviamente para Clona nos estamos preparando con todo. Con el poco tiempo que tenemos para entrenar. Podemos salir a luchar. Porque obviamente en un partido muy importante necesitamos ganarlo. Va a pasar a playoffs para asegurarlo. Vamos a aprovechar el poco tiempo que tenemos de trainer para seguir mejorando. Y yo siento que con el tiempo siempre hemos ido mejorando. Bien, está en contra. No, no, es verdad. Lo activa y hacia arriba. Y la caja no lo encontrado. ¡Vamos! ¡El equipo diablo está muy cortando! ¡La oportunidad está debajo! ¡Es una taquilla de un río! ¡La cantidad de huyclado está en paz! ¡Estoy a depender! ¡Vamos! ¡Vamos a retirar! ¡Vamos a movi secondly! ¡Vamos a ir hacer lo mismo que el equipo van a treinar! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a caer otro día! No hay miedo a asegurar, ¿sabes? Eso sí, yo me abrí las topas de los buenos, pero estaba respetando mucho. No, no. ¿En serio? Quiero que tengamos esa frialdad para definir las rondas, ¿cachai? Hay rondas que hasta cero los ojos. Para no ver ese crimen, no es mentira. No, cero los ojos y voy a decir, voy a escuchar, voy a puro escuchar. Pasan rondas en las que escucho poco, te veo esto. Le tengo esto, ábrete conmigo acá. Uno, dos. Esos detalles, esos detalles... Esa es la gran diferencia entre el Tier 2 y el Tier 1. El Tier 1 llega a esa capacidad de jugar a esa calidad de detalles todo el partido, no solo un mapa. ¡Venga de acá! Uno. ¡Valeó! Seréis del camino, se m берan un poco de un descanso con la espera de este río. Hijao. Pueda le descancer. Descubre un Trojan. Un efecto. 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 Lo menos. Un efecto. Un efecto. Un efecto. Un efecto. Fuerza el 시간. Un efecto. Un efecto. Un efecto. Just two stand onto the site, Cloud9, Moose and Vanity, they've got to do it all to stay in the game. Stay in the map, stay in the series, Moose, back against the wall, but nowhere to run, and nowhere to hide. Crew, they dismiss him, that's a 2-0 fashion, and today, we said it was going to be a bit of a test, a bit of a C in a form, heading into that playoff run, Crew, looking on fire. But the problem is, is this plant spot, there's no Killjoy up, Moose is dead. There's no lineups for this, so you have to go for Broke. You commit to the spam, you commit to the smoke, and you hope it settles your way, Zeppel with the Flash over the top, as you see everything being covered. Rooney going forward with the drone, getting a little bit of info, no ult to speak of, as you mentioned, one away, though, from the Hunter Fury. And that could be the difference maker, as the spike continues to tick away. Closing moments now, as Crew look to take some of this space. He's already fighting a little bit of value, make that two on the round, all of them fall apart. Crew make their debut on Abyss, Cloud9 pick and walk away with the 1-0 series lead. What a map from Heat, man. I want to say something, because if not, I'm going to go all the time to go for it. I was too much fighting in ideas and in mirrors. Fala, fala. And that's why we're not complicated the round, because everyone wants to do their own. Yes, of course. I'm going to go to the site, I'm going to go to the side, I'm going to go to the side, I'm going to go to the side. Then I'm going to go to the side, I'm going to go to the side, I'm going to go to the side. I'm going to go to the side, man. Bora. Come. Yo se lo juro que se va a ser mucho más fácil si seguimos la idea y seguimos con la misma mira que estamos. Porque no tienen chance contra nosotros, bora. A veces se muere un compañero. Sí. Estoy con él en el sitio. Y se muere el otro y yo no. Hay que cortar esa madre ya porque eso nos destruye como equipo. Ya, ahora si me bañan con utilidad y no, de verdad no puedo nada. Le digo, no puedo, no puedo, no puedo. Y bueno, está bien. Ese es ya, eso es el tema ya del pasado. Te comiste toda la banana en un solo. No. Pero ahora en Lotus. La forma de cerrar esta serie y clasificar la siguiente fase es eso, es salir a hacer el equipo que sabemos ser, salir a jugar como sabemos jugar, seguir enfocándose en lo positivo y estar juntos y juguete. La paranoia out, tagging onto one. Oxy's position also given away by the Prowler. Oh, what a shot from Oxy. But again, it's always in time. Where's the trade? Can Kesnet do it? Dancing around the door. No, Oxy with three. Looking to put him away, but he can't yet. Has the damage been enough? Despite trying to get through, Zepp was waiting on the other side. They're going to funnel to their death, but Shai left in a 1v2. With 54 seconds left, another tap of the door. Placing swamp grenades. Like nails on a chalkboard. Shai posts up. He's got a knife out. Not understanding, there's somebody in hell and it's Rooney waiting on the other side. He's been surrounded. If he can find a timing here though, this would be ridiculous. Can Kesnet do it again? No. Cloud9, avoid disaster of the most ridiculous kind. And take us to Haven. I'd like to say that no one can feel the sun, because you have to be activated. We activated until the end, we almost gave us the margin. NT, now we're going to Haven and there we have to go. There's Haven? Yes, Haven. Rest in a minute gentlemen, take the sun. I'm proud of you. We were there. There. Let's go. We won a good round. Yeah. And so crew have to be cautious. There's the alarm about both Nanos popped a flashback site. And Kesnet takes the space. This problem just got so much more difficult for Cloud9 to solve, but they have Moose's ult. And that's going to buy them some time. The only problem is the spike's already been planted, so they can fully vacate it. And look at MTA. He's got the Hunter's Fury online. Oxy not being able to connect on a Kesnet there doesn't make an opening for C9 to bring this one back. There's so much utility from the side of crew. There's the ult popped. You see the dart, it's tagging up onto everybody. They've got to know. They know exactly where they are. Oxy tries to find some space, but he's dead. Vanity getting it to half. Oh, I don't even know that he got it to half. It's all into Moose and Zeppa now. Fighting for your year. Fighting for tournament life. And they both crumble. If crew want to keep their champ streak alive, they need to go on a run. And they've just taken a massive first step. They take down Cloud9. It's so hard to beat teams back to back. But they've done it. And what a fashion, what a showing on this last map of Haven, Doug. I feel good. I'm grateful for the team who trusted in Melser and me. We're the head of the team. Obviously, it feels amazing to win. And it's a step to step. It's a step to step. Yeah, it's cursed. What's the idea was this? This or no? But that cone doesn't flip. Yeah, it does. Look how many flips. At least three. You flip it. I can make this to land in this face. Do it, right now. Oh, fuck. It was a good try. How much was the day? $100? I'm always saying that I worked for a lot of work. I'm not saying that this guy is going to be a lot of work. I'm not saying that this guy is going to be a lot of work. I'm not saying that this guy is going to be a lot of work. I'm not saying that this guy is going to be a lot of work. They're hitting the site where no one's at. I mean, this is looking like all she wrote. Yeah, this would be a very poetic way for this map to end, wouldn't it? Unbelievable. What a fast map. Might be one of the fastest maps in VCT. They got dinner plans or something. I don't know. Oh, where are we looking? Ozbox. Three to the round. Where's Scheid? Come here, buddy. He almost hit that too. Oh, that's it. Ozbox with authority closes out Icebox once again. 13 to 2. The way of lab. In this capa, no entramos en buen ritmo. Yo quiero saber qué hacemos. No, qué pasó. Eso me da a mí ya lo mismo, qué pasó. Mi pregunta es qué hacemos. Qué vamos a hacer ahora cuando volvamos. Hermano, la táctica culada puede ser como la mierda al macro, pero estamos haciendo todo mal. No hay ningún detalle ni una, güey. Si vamos a jugar a que ya, yo entiendo de que no esté saliendo nada y por último saquemos la personalidad, pero no vamos a ganar así, güey. Si el otro equipo también juega y es un equipo bueno, tenemos que ganarle con macro y con detalle. Literalmente tiramos más para la basura, güey. Fuera de todo, güey, yo no veo personalidad en nadie, güey. Ya lo que fue en el Icebox, da lo mismo. Lo único que importa es qué vamos a hacer ahora. Es que eso es, nadie me responde la pregunta todavía. ¿Qué vamos a hacer ahora que entremos? No, 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 no. Hoy es el día. Hoy es el día. Hoy es el día de fiesta. 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 Carmen. Calabocas, cobarde. Hoy es el día de fiesta. Salabocas, cobarde. Salabocas, cobarde. Hoy es el día de fiesta. Ayland. All right, thanks, guys. Good luck. Good game, man. Good luck. Good luck. I need a picture for my Twitter. Your picture's a 50% one way, dog. A Benjamin? I don't have a Benjamin. I don't got a blue face. I don't got a blue face. You have a memo? To him, you need a Benjamin. Shy! Come here. Can I take a picture of you for Twitter? No. Come here. How much? You're a six pennies. Shy, your dog? Thank you. Good luck, bro. You too, buddy. My cerdo. Cerdo. My cerdo. My cerdo. Todos los días de camping, todos los días de camping yo he tenido, o sea, he tenido ganas de decirles algo. Ya, Er. Pero con la sinceridad. No, pero mire, yo creo que digáis algo, pero con la sinceridad para todos. Sí. Pero al final ya no lo digo, o sea, porque me voy a cargar los mouse y no sé, y ya no les digo nada. ¿Quién tiene miedo? Fuera huevo. Fuera hueveo, yo quiero saber si fuera hueveo. ¿Quién tiene miedo? O sea, ¿quién tiene miedo de perder? Sinceramente, con el corazón al aire. ¿Y han pensado que hoy podemos perder? Yo tengo miedo. ¿Sí? ¿De perder? No, de perder. Tengo miedo de que salgamos y no juguemos a lo que sabemos. O sea, ¿han pensado que hoy podemos perder o no? Con obvio. ¿Sí? Sí. ¿Puedo perder? Así es la hueá. Se gana y se mierda. Yo no tengo miedo a perder, pero sí me pregunto como que, ¿qué pasaría si perdemos? O sea, ¿qué pasaría con crew, con las personas que queremos? Cuando uno piensa en eso, como que entra en un estado de focus, un estado mental donde decir voy a concentrarme para salir a hacer lo que mejor pueda hacer. No se trata de ganar o perder porque en el deporte alguien gana y alguien pierde, sino que se trata de salir a hacer lo mejor que podamos hacer. O sea, no quiero ver que no hablen, no quiero ver que se pongan a pelear entre ustedes. Créanme que desde afuera da una rabia porque nos hemos comido tanto para que todos estemos aquí, todos estemos bien, todos estén cómodos. Y lo único que tenemos que hacer es unirnos hoy. Ya no importa qué pasó, ya no importa si este me dijo esto, ya no importa nada. No sé cómo decirles que ya no importa lo que pasó. No, o sea, y eso es madurar. Madurar es dejar el pasado, decir que con lo que tengo, con mis manos, con las personas que tengo en mis manos, ¿qué voy a hacer hoy? Hagan lo que tenga que hacer para ganar. Si eso implica dejar ahí la vida, el corazón, la camiseta, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Ayer estuvo muy feo, pero por el simple hecho de que no jugamos. Yo sí dije que no jugamos y eso es lo único que, en lo que pensé, en que yo creo que es fácil entre el estrés del año, el peso de la temporada, lo difícil que es estos compañeros doentes, Ducaralo, que tenemos, lo difícil que es el estar lejos de la casa, sin la familia, el estar que te vas a la banca, que volvés, que te lesionás, que no te lesionás, que jugás, que sos IGL, que ya no sos IGL, que volvés a ser IGL, que sos mediador, que sos IGL, todo lo que pasa. Lo que les quiero decir yo es que en medio de todo eso, oiganme, es fácil olvidarse por qué estamos acá. También es fácil olvidar que nos gusta hacer lo que hacemos, que nos gusta salir a jugar. Es fácil olvidarse que nos gusta esa sensación de competir, porque a veces te toca comerte el marrón como ayer, y eso no le gusta a nadie. Pero otras veces, por ejemplo, en el partido de la mafa que pedimos contra el C9, partimos comiéndonos el marrón, pero siento que después, a pesar de que pedimos el mapa, disfrutamos ese casi comba, o para el final del camino, o para que se nos extienda el camino, salgamos allá recordando por qué hacemos lo que hacemos. Y dejemos afuera del servidor lo que va afuera del servidor, el miedo, las dudas, la inseguridad, la desconfianza, la ansiedad, el enojo, el miedo, todo eso, eso no es parte del servidor. Dejémosla afuera y vayamos a ese servidor a jugar, a hacer nuestro fucking juego. A fluir, a trocar, a hacer las cosas como sabemos hacer. Y disfrutemos este día que yo estoy confiante, estoy seguro que no es nuestro último día. Pero es el último partido de la liga. Bueno, ya es que si pasamos a un final es ya, pero ya no quedan más partidos más acá, ya los demás se van a ir en Seúl. Entonces salgamos a disfrutar eso, salgamos a tener un buen tiempo, un buen momento. Yo siento que nosotros desarrollamos mucho a los rivales con nuestra alegría. Siento que lo desarrollamos mucho con la personalidad, pero personalidad no es salir a abrirme solo como un desquiciado, como un enfermo. Personalidad es que vamos todos juntos con un montón de utilidad, con un montón de trocas, con un enfermo saltando, esa es nuestra personalidad. Nuestra personalidad es cuando jugamos con ese juego pesado que tenemos, de detalles, de calidad, de micro decisiones, de un micro fuerte. Un macro bomb. Un macro bomb. Recordemos por qué estamos acá, que salgamos a disfrutar, que salgamos a jugar, que no pensemos en nada de lo demás, no importa la clasificación, no importa si se extiende, no importa que se acaba la CISO, no importa que los mapas, que los agentes, no importa todas esas estupidezas, no importa. Lo único que importa es jugar, juguemos. La verdad, como dice Alan y como dice el Kun y como dijo Messi, literalmente vamos a jugar, literalmente. Vayamos a jugar, eso es todo lo que hay que hacer. ¿You taking it on stage? Yes, sir. Yeah. Come on, Captain Royer. Come on, Captain Royer. Come on, Captain Royer. Come, come, you're one of us. Give us your blessing. Péganse acá. Au, au, au. No, pero que aquí grite el Alan y que Popper grite en el stage. Sí, ya. Pero despacio, despacio. No, no, no. ¡Chai! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Dale! ¡Duro! ¡No, no, no! ¡Duro día viola si en el stage tenemos que hacernos bien! Popper en el stage. ¡Vamos! Sí, aquí viola. ¡Pega taca! ¡Viola! ¡Viva taca! ¡Pega taca! ¡Pega taca! ¡Un, dos, tres, grú! Crocodile. Calm down, Popper. Calm down, Popper, right? ¡Vamos, grú! ¡Vamos, Valen! ¡Vamos, Valen! Adam, you can take your crocodile with you for a lockout. ¡Vamos! ¡No, wey real! ¡Mamá! ¡Siempre! ¡Mira, escucha! Trae, no se separen. Trae, trae, pegado, hermano. Ustedes lo que lo caracteriza es que es un adhesivo porque lo hacen juntos, hermano. Hagan esa wea así porque les van a sacar la concha y tomar, hermano. Bueno, hoy día vamos a hacer una versión y no juego. De verdad, hermano. Así, no, así. Vamos a hacer culo amplio. ¡Vamos allá! ¡Machu! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá, hermano! ¡Vamos allá, hermano! ¡Cabrón! Todo el rato. Y la única wea que quiero es que... Así dulce, ¿crees vos? Lo único que quiero es que siempre aquí es poniéndole a todos vos también, hermano. Hermano, trae, 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 trae. Tienen que ser una... Hoy día es que no son ustedes, po, wea. Da lo mismo, hermano. Ahora lo vamos a matar. Búcio es que va a poner esto. Horses de vuelta a Bang on that flank. Es about to get swung out by three players. He gets one for it. And Cryo holding with the off. There's that crossover. And they're like, Yeah, I think there's going to be an off there. Let's go back towards the A site where there's three players of 100 Thieves. As they go for the... Oh, there's the last two picks. 100 Thieves clean. In this last round, Aziz defeats, Now approve of the first back of Icebox. ¿Vale? ¿Jaben hacen? No. Rotu. Rotu. ¿Qué que está pasando con nosotros? ¿Nos estamos conseguiendo dominar las cosas? ¿Nos estamos haciendo defa? ¿Estamos queriendo plantar? ¿Estamos queriendo hacer las cosas antes? ¿Nos nos rendamos? Conto con ustedes, por lo menos. ¿Nos nos rendamos? Porque este tipo no tiene nada especial. Yo dije, tome entrega. Espera, cabrón. Espera, man. Espera, tome paciente. Vamos. Vamos. ¿No? ¿No? No. 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 Oso es una herramienta que es donde nos dejamos de perderme. Nosotros, nos pusimos con cosas feas. Señores, vamos a clasificar, hoy vamos a clasificar, hoy vamos a clasificar, pero juguemos otra vez así juntos hasta el final, no importa si vamos 12-0. Y guerríamos, güey. Sigamos juntos hasta cuando ya pita el árbitro, se acabó, ahí ya nos madreamos aquí, no lagramos combos y lleguen. Pero juguemos juntos, señores, juntos. La clave de este mapa es la resiliencia, la lucha. Ahora, sigamos, güey, juntos. ¡Vamos! ¡1, 2, 3, 2! ¡1, 2, 3! ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y obviamente, nada, siempre va a ser en honor a él, todo lo que hagamos por la camiseta va a ser siempre en honor a él y mandarle un saludito ahí al cielo a mi compa que lo extrañamos mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 Y sigamos peleando en el piano', mientras tanto, siga onde vamos peleando, si queremos ser campeones, señores, si queremos ser campeones, seamos ese equipo, que si Quernita por ejemplo no está matando, o no le están subiendo las cosas, esta teniendo un partido difícil, seamos un equipo que se fortalece, y siguen confiando en él, y siguen creyendo en él, ¿de pronta que va a aportar como lo hizo ayer! ¿Sí o qué? Pero ahora de su lado, tiendita. Yo creo que ayer fue el día que yo más sentí que usted confió en sus compañeros. Yo siento que eso hizo una diferencia porque siento que el puro hecho de que usted confiara, capaz no estaba amasando, capaz hasta después se puso a hablar mucho más, pero a pesar de que usted no esté teniendo su mejor partido, siento que usted confió en el resto de su equipo, creyó en ellos y voltamos todos. Porque usted ya no carrió ayer. No es como estamos acostumbrados de que dropea 30 de panas, mata a todos, sino nos aportó más en el otro lado, en la confianza que usted tuvo. Vamos, crew. Hoy es el día para hacer una historia. Vamos. ¡Un! ¡Venga a sacar! ¡Un, dos, tres, crew! ¿Está bien, tú? ¿Fiezan? Están espectáculos hoy. ¿Siempre bien? ¿Qué buena esa chapa? Llegarnos la colcha a tu mano. Una cosa táctica y nos paramos a pegarnos los cornetos. Vamos, vamos a ver los cornetos. ¿Qué pasa si te me gusta? ¡Ey! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¿Esa es buena? ¿Qué oye a eso? No, muy mala. Esto es solo para los fans de crew. Le quiero mandar un saludito a los fans de crew y a los fans de Leviathan. Como aquí, me los paso por el pico. ¡Qué buena, güeyón! Yo soy en inglés. ¡All in English! ¡Vamos! ¡Oye, cocodrito! ¡Bien! ¿Patínes? Ahí tienes. ¡Vaya, güey! ¡Toma de la verdad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O sea, yo sé que estamos cansados todos, porque todos estamos cansados, todos estamos como con esa carga encima, han sido meses duros, pero, o sea, yo lo único que les pido porque estaba escuchando a las Boyscom, es que jueguen y, o sea, hablen mucho del juego. ¿Qué veo? ¿Qué hago? ¿Qué ruta? ¿Qué digo? Fuerte, o sea, fuerte con garra, o sea, necesito que saquen los huevos y los pongan sobre la mesa, ¿estamos? ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué cambia cuando hablamos? Te lo juro, hermano, porque yo, hermano, fuera, güey, yo no puedo hacer nada más que cambiar mi tiro, si es lo que hago en tren, no! O sea, después les digo peleos, pero yo no puedo hablar por ustedes, ¿qué sé? Hermano, vos estuviste, hermano, terrible bien con el mapeo, nos te ríes todo el rato al agua, fue, güey, aquí también, sunando, no entendía de repente, pero, o sea, ¿qué sé? Sí, hay que seguir confiando y ser equipo, hermano, ser equipo, y sigamos a este güeyón, ¿qué está pasando? La única forma de que nos ganen, señores, es que los dejemos levantarse, ¿saben cómo hacemos para que se levanten? Jugando a Lego, jugando al que darse de mira, de metálico de mira, por huevos. Nosotros hemos comido miércoles, hemos estado en el barro, nos hemos odiado, y aquí estamos de pie juntos, enamorados, qué bien te ves hoy, Melzer, particularmente qué bien, yo estoy viejo. Vamos, cabrón, aquí, bueno, ahora vamos a hacer otro grito, porque eso ya está muy bien, yo voy a heritar garra, y vamos a dar un, dos, tres cruces. No, no, viste garra, decimos, ahú, ahú, ahú. No, no, probémoslo, 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 probémoslo. Baja, ahú, 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 true, ahú, ahú, true. No, no, no. Sí, 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 probémoslo, probémoslo. No, no, güey, dale, dale. Ahú, ahú, ahú. Güey, dar garra, yo. ¡GARRA! Ahú, ahú, ahú. ¡GRU! en la rotación, y se ha la opción. Recuerda la punisha que vimos dos días antes de Aspas en este exacto line. Compte tiene a la dronación. No usado. Se exposes el cuerpo a hacer un darts, y ahora es Shai. Se ha libre en el site, Doug. Aspas, down the halt, usado por Keznit, y texas y mezzino. Ha sido suficiente en el pasado, pero puede ser suficiente aquí? Vean a Texas. Se ha logrado evitar la ronda, pero... Se está vivo por ahora, el paranoía, va a ser un texas por sí mismo, y va a caer también. Y Keznit, el resto de la crew, se mantiene fuerte en Sunset. ¡Qué respuesta, hombre! 13-7. Ahora, fuera de Will, es donde tenemos que salir a cagarla, hermano. Amasar. Hacer todo con detalle, hermano. Ahora es donde tenemos que ser más agresivos aún, y seguir este güeyón, si este güeyón está llevando a ganar fuera, güeyón. O Melzer está... está amassando mucho Nascau, y mano, a gente está con paciencia jugando, serio, estamos con paciencia. Y estamos puro cabeza en el juego, no estamos con estupidez, sí. Y sigamos confiando, güeyón. Garra, un, dos, tres, cruz. ¡No, el mismo! ¡No! ¡No, el mismo! ¡No, el mismo! ¡GARRA! ¡Un, dos, tres, cruz! ¡Un, dos, tres, cruz! ¡Un, dos, tres, cruz! ¡Refs around him! ¡What is that from King?! ¡That's another one the way of Lev! Shai and MTA, yes, they've been good, yes, they've been top bragging for crew, but surely they can't deny this, right? Surely they can't convert a 2v5 when the spike is down. Right here, deploying drone. The drone comes out, it's cleared instantly. Never saw Osbos as well underneath. Osbos gets a third kill to the round. Shai's left by himself, with every single member of Leviathan, still surviving, still conniving, and taking us to MTA. 5-13-10 the way of Lev. This gets decided on ascent. Necesito que se estiren. Yo necesito una... Yo me estiro, mira. Que se estiren y que respiren porque tenemos que partir... Oh, ya me quebré estirándome, güey. Tampoco es. Tenemos que partir best of one. Esto es un screen. Es la última screen del día. Es que es lo bueno que nos fuimos pegándole su combo. Vean cómo partimos el Icebox, eh. Vean cómo partimos el Icebox. Esto es miércoles. Pero a pesar de que estábamos jugando como la cayampa, estábamos ahí juntos sólidos. Juntos sólidos. Salimos a resolver dos mapas. Les enseñamos a jugar Valoranchi. Fuimos al... a Vicente. Que lo hemos practicado tres veces. Casi le damos vuelta partiendo 0-6. 0-6. ¿Sí? Vamos a la así, caballero. Necesito intensidad. Ahora. Vamos. Vamos. ¡Garra! ¡Ahú! 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 Unido. Unido. ¡Ahú! Unido. Sinatrava. ¡Ey! Que ha caído en lagangguera. Unido, el möte, Unido. 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 ¡Vamos a la final de la final! ¡Vamos a la final! ¡Vamos a la final! ¡Vamos a la final! ¡Gracias por apoyarnos durante toda la split! Los fans siempre son nuestro motor Nos inspiran a seguir y nos llenan de alegría cuando ustedes disfrutan Así que estén al tanto y que pronto nos vemos en Champions ¡Bye!